¿De verdad, Guillermo? Miren, ciertamente una gala, una verdadera gala cultural, tener aquí, estar en compañía de don Víctor Soñé del Monte, que no solo por ser hijo, obviamente, de doña Flor Alba, sino por su ya larga trayectoria como pianista, pero además como maestro, docente, que ha también labrado su propia escuela, por así decirlo. Y por lo tanto, recibirle aquí es un gran honor y un gran placer. Y me preguntaba él, antes de entrar, o a mi llegada, que bueno, que de qué íbamos a hablar. Uy, y de cuántas cosas podríamos... Que de qué no íbamos a hablar. ¿De qué no vamos a hablar, don Víctor? Don Víctor, encantada. Gracias. Un gran honor tenerlo aquí. Un placer es mío. Gracias. Don Víctor, ¿de qué se trata? Tenemos una reflexión importante de un centro donde usted estudió muy prestigioso. Así es. Sí. Pero antes de eso, hay una etapa que posiblemente es tan definitoria como la propiamente académica suya, que es la de, bueno, entrar en contacto con un universo familiar que a su vez es un gran universo musical. Y que fue un estímulo. Determinante. ¿Qué momento y cuál es realmente la influencia en usted de ese entorno familiar? Bueno, inicié los estudios con mi señora Madre a los seis años de edad a nivel privado en la casa. Hasta que ella me preparó para admisionar al Conservatorio Nacional de Música de acá y entré a su clase de piano como alumno ya regular de ella. ¿Pero en algún momento sintió alguna imposición materna? No, para nada. Hacia la... O ya usted... Eso parece que fue algo que fluyó naturalmente. Me imagino que ella todavía en gestación estaba tocando el piano. Acuérdese que a los siete meses de embarazada de mi hermano Félix, ella tocó el concierto de Greek. Sí. Con la sinfónica. Con la sinfónica. Es la única vez que yo he visto... Bueno, yo no estaba allá. Todavía. Sí, no estaba en proyecto. Pero nunca he visto en ninguna parte del mundo en que he vivido a una pianista tocando embarazada. Ni de siete meses. Nunca. O sea, un embarazo adelantado. Nunca. Doña Flor Alba del Monte fue una adelantada a su época. Totalmente. Es que hay grandes artistas en este país. Pero imagínese 75 estrenos de obras pianísticas en su carrera. No conozco otro intérprete. ¿Se siente presionado por eso? Bueno, usted sabe que ella falleció recientemente en el mes de julio y todavía estoy en recuperación... En un duelo, claro. Como quien dice, emocional. Sí. Y al mes le celebré una misa de requiem en la catedral muy bella con la actuación especial de Maridalia, Manuel Tejada, Elionay Medina y Enrique Pina. Sí, sí, sí. Aquí lo difundimos. Todos los exalumnos de ella que quería que tuvieran como esa participación porque yo no estaba preparado para tocar. Y eso me ha llenado de mucha satisfacción poder haber celebrado aquella misa que todos los presentes estuvieron de acuerdo que nunca se había hecho un evento de esa naturaleza en la catedral. Porque fue una misa de requiem como se hace en Europa, hora y media, donde la música uno se sienta a escucharla. La música no es parte del ritual de la Eucaristía, pero también es como un concierto dentro de la celebración. Es y no es. Es y no es. O sea que fue algo muy bello, ofició el padre Clark, que es el párroco de la catedral, y entonces como ella fue cremada, porque ese fue su deseo de toda la vida, de su casa solar llega de la calle Alzo Obispo Miriño a una cuadra de la catedral, sacamos el cortejo con la banda de música de los bomberos, acompañando el cortejo hasta la entrada de la catedral, y ahí llegamos, y entonces se depositó la urna y ahí empezó todo. O sea, fue algo muy emocionante. Don Víctor, llegó al Conservatorio Nacional, y ahí dura cuántos años, hasta que... Hasta que recibo la información a través de mamá, que el pintor Silvano Lora, que era el director de cultura aquí de... Porque en esa época solamente era el partido comunista que tenía relación con Rusia. Estamos hablando de los años 80. Los soviéticos. Y entonces él la llama para decir, porque ellos son amigos desde... Imagínense que él vivió en el apartamento de mi abuela en Nueva York en los años 40 y 50. Es una relación familiar. Sí, y entonces le dice, Flor Alba, por primera vez hay becas de música que está dando el Ministerio de Cultura Soviético. ¿Víctor no quiere irse? Le dije, claro que sí. Todo el mundo se puso en contra mío, desde mis hermanas, la familia, menos mamá. Mis amistades, que no, que me iban a lavar el cerebro, que no sé qué. Yo dije, oígame... Que hace mucho frío. No, el frío a mí no me molesta, al contrario, el calor. Yo soy un lobo estepario. Y entonces dije, ¿por qué no? Porque mi ambición era irme a París, de nuevo a entrar al Conservatorio de París, al igual que Mami, que es hasta el día de hoy la única graduada de ese conservatorio. De París. Y usted quería seguir esa estela. Entonces, no, y la escuela pianística francesa es muy importante, pero con la soviética, que vienen a ser las dos rivales, como quien dice, pero no son rivales nada, porque cada cual tiene... Pero en aquella época, la Unión Soviética, usted sabe que era todo un fenómeno a nivel cultural y deportivo. Todos los soviéticos, cuando iban a un concurso de música, ellos ganaban el primer lugar, no era otra persona, eran los soviéticos. Cuando iban a las Olimpiadas, ustedes se acuerdan que la mayoría de las medallas había la rivalidad con Estados Unidos, porque era la Guerra Fría. O sea, yo llego con la Guerra Fría. La perestroika, en el año 79, con Gorbachev, ahí es que entonces ya el régimen se desmantela. Y resulta ser que fue una experiencia muy interesante, porque... ¿Y el idioma? ¿Cómo se maneja? Allá lo aprendí, o sea, ya yo llegué hablando inglés, francés e italiano, y español, obviamente. O sea, que ya el ruso, aunque es un idioma totalmente fuera, porque los otros son idiomas latinos, excepto el inglés, pero nunca había estudiado un idioma eslavo. Y entonces el alfabeto es diferente, tiene 33 letras, y muchas de las letras del español tienen otro significado. Por ejemplo, la M de nosotros es la T de ellos, la P de nosotros es la R de ellos, la H de nosotros es la N. Entonces, el cerebro, el primer mes, eran seis horas diarias de ruso, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Y después las materias musicales y el piano. O sea, que era una cosa que... Y fue en Moscú. ¿Oye qué tal el...? El conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Le pusieron el nombre de Peter Tchaikovsky. Exactamente. Porque el de Leningrado se llama Rinsky Korsakoff. Entonces, que era Leningrado, hoy día San Petersburgo, obviamente, el nombre de la época imperial, porque eso fue en la época comunista que le cambiaron el nombre a Leningrad. Pero ya volvió a ser San Petersburgo, que fue el nombre... Original. Original. Permanente. Y fue una experiencia muy interesante, porque yo venía ya con la técnica francesa de mamá. Y entonces, acoplar y asimilar la técnica rusa junto con esa base ya de la técnica pianística, fue sumamente como un reto, una especie de encuentro con otra dimensión como artista. Porque cuando yo iba a los exámenes de los estudiantes, por ejemplo, de primer año, estaban tocando las obras que nadie ha tocado en este país. O sea, cuando yo me veo que en el primer año hay alumnos que tocan el concierto de Liz, la sonata de Liz en sí menor, digo yo, obra que ni de graduación aquí ha hecho nadie. Entonces, digo yo, bueno, aquí estamos en el tope del mundo. Me tengo que poner las pilas. Y yo, en cierto modo... ¿Y qué edad tenía en ese momento? 20. En cierto modo, lo hice porque yo me pasé el año anterior con mamá practicando el programa de piano que iba a presentar, más con el maestro Manuel Simó, que me preparó en la parte teórica. Y todo ese año fue un año intensivo que yo no vivía nada más que para esa preparación para llegar a Moscú, porque yo sabía lo que me esperaba allá. Pero nunca tuve la idea completa de lo que me esperó allá. Mire, cuando usted dice, porque yo llegué con la técnica y la escuela de mamá. Francesa. ¿A qué se refiere la escuela francesa? Porque acuérdense que mamí... ¿A qué se refiere? Porque nosotros somos unos entendidos de la materia, sí, claro. Bueno, porque acuérdense que hay tres técnicas pianísticas, cuatro, la alemana, la francesa, la soviética y la italiana. Y cada una tiene sus características. Al mamí graduarse en el Conservatorio de París, nada más y nada menos, con Jean Batala, que era el decano de la cátedra de piano, pero él era un nieto musical de Chopin y un bisnieto musical de Franz Liszt. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesor de él había sido alumno de Chopin, un alumno directo, y que otro profesor con quien él estudió había sido alumno de un alumno de Liszt. O sea, que mamá viene a ser, increíblemente, no conozco otro artista en el país, que sea bisnieta musical de Chopin y tataranieta musical de Franz Liszt. O sea, son unos pedigrises a nivel profesional y pedagógico que tienen una connotación histórica. ¿Cómo se da en el piano eso? Quiero decir, la escuela francesa a la escuela rusa, ¿cómo yo la puedo interpretar? ¿Viendo un pianista? Yo sí me doy cuenta, claro. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué sé yo qué aquí? ¿Cómo se llama? Hasta la posición en la que se sienta un pianista, yo me doy cuenta, si viene de la escuela rusa, es increíble. ¿La forma de las manos? No, la forma de sentarse frente al piano, ya te dice de dónde viene, porque eso todo es un legado, hay un código, o sea, es algo muy técnico, ¿entendés me entiendes? Llegó luego de tres años a cerrar ese ciclo formativo. ¿Qué hace luego? Llegó al país, entonces aquí debuto, hago mi recital de bienvenida en el dominico americano, donde ya había debutado por primera vez cuando tenía 17 años como solista, y quise hacerlo ahí, y fue algo muy interesante porque yo veo todos mis amigos del colegio, todo el mundo, se llenó, que no pudo entrar todo el mundo, se quedó gente afuera, porque en el auditorio tiene un cupo limitado, y entonces después doña Ivonne Anasa me invitó a hacer la contraparte de Joan Manuel Serrat, por primera vez un clásico, ocupaba el rol de contraparte, porque aquí hay una ley que exige que todo artista extranjero, como todos sabemos, tenga una contraparte nacional, nunca se había hecho un clásico, y ella cierra la puerta de su despacho en el Teatro Nacional, y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? porque doña Ivonne nunca la cerraba, ella es como una tía para mí, adorada y querida, y me dice, óyeme, tú no me puedes decir que no, y yo digo, ¿cómo así? Mi sentencia de muerte, yo relajando, y me dice, he decidido que tú vas a ser la contraparte de Joan Manuel Serrat, que dentro de dos meses debuta aquí, son tres noches, viene el sabio y domingo, y digo, qué interesante, porque Joan Manuel, de todos los populares de España, es con el que más yo me identifico, todo un icono, más que leyenda, y entonces digo, para mí es un honor, pero eso nunca se ha hecho aquí, siempre han sido populares, es que quiero sentar el precedente contigo, y yo me acuerdo que le dije textualmente a doña Ivonne, si usted se monta en el Yellow Zomarin, conmigo, ¿y qué tocó esa noche? Bueno, fue media hora, ¿qué seleccionó? Media hora, era yo, después venía el intermedio, y después venía yo a Manuel con hora y media de su concierto, ¿y qué tocó esa noche? Me recuerdo que toqué un impronto de Schubert, la balada en re menor de Brahms, el Liebestrom de Liszt, Sueño de Amor, y como siempre toco algo dominicano, sigo ese ejemplo de mamá, que donde quiera que toco, ya sea Europa, Estados Unidos, o aquí siempre, aunque sea una obra de autor dominicano, y entonces toqué la Fantasía Indígena de Don Pancho García, pero fue increíble, cada noche venía yo a Manuel a mi camerino, maestro, un abrazo, me invitó a su finca allá en Barcelona, o sea que, una experiencia muy... Y ahora, ¿cómo ve el futuro del pianista? ¿En el país? Por ejemplo, en ese entonces solo era piano, ¿no? Sí, eso fue yo solo, ¿Eso fue un concierto solo? Porque él trajo su orquesta. Solo piano. ¿Por qué nos invitamos de nuevo? En beneficio del recorrido, llegamos hasta ese punto, ¿verdad? Pero sé que hay otros momentos que son igualmente emblemáticos en su carrera, como la de haber sido el primero que figura como dominicano, como músico clásico dominicano, en la ciudad de Nueva York, como invitado... Permanente, ¿no? ...de un concierto promovido por el gobierno dominicano. Auspiciado. Auspiciado por el gobierno dominicano. Paralelamente entiendo que usted ejerció entonces la docencia, luego de su regreso al país. Y allá también. Y allá. Que teniendo, viniendo de allá, con toda esa formación y con el background, claro, familiar y todo, y su propio talento. ¿Qué significó? Pues dedicarse por igual a la enseñanza. En un... En una... En un conservatorio y en una escuela que, como usted dice, ni siquiera a sus egresados le ponía a tocar lo que se le pedía allá al primer año. No, pero yo nunca he sido profesor del conservatorio. Nunca fue profesor del conservatorio. No. ¿Y dónde dio claro? Porque yo estoy sumamente preocupado por los salarios. Cuando yo llego aquí, un profesor del conservatorio gana 8 mil pesos mensuales. Cuando mami toma la dirección del conservatorio en el 87, ganaban 2 mil 500. Y ella... Porque cuando a mí me nombraron en la Compañía Nacional de Teatro, fueron 3 mil 297 con 26. Y ella pudo elevárselo a 8 mil. Entonces, yo consideré que eso era una humillación. Y por eso nunca lo he hecho. Creo que hasta el día de hoy esos son los salarios. Creo, no sé. Pero ha dado... Mientras tanto, ha dado clases privadas. Pero yo tengo mi estudio privado. Exacto. Y ahí yo enseño como yo considero que debe ser. Pero hay estudiantes, perdón, pero también estudiantes que, además de ser estudiantes suyos, van al conservatorio. ¿O no? No, ahora mismo no tengo ninguno. Ahora mismo no. Estoy preparando uno que quiere admisionar al conservatorio. Y lo estoy preparando. Entonces, usted ha abrevado, digamos, de la escuela rusa, de la escuela parisina, a través de su madre. En ese estudio que usted nos dice, entonces usted ha podido crear su... Mi propia escuela. Su propia escuela, ¿no? Su propia escuela. Yo le llamo Estudio de Piano Víctor, ¿soñé? Exactamente. Tuve el privilegio de una amiga muy querida. Me ofreció todas las facilidades porque tenía un piano Stanley de cola que no se usaba. Y yo, ¿cómo? Y voy... ¿Y qué tienen esos pianos que usted dice? Que son los Rolls Royce de los carros. De los pianos, ¿no? Haciendo... Eran dos hermanos alemanes. Uno se quedó en Hamburg, en Hamburgo, Alemania, y el otro vino a Estados Unidos. Y la fábrica queda ahí en Queens, en Nueva York. Yo fui. ¿Usted no es autor de música? No. Estudié composición en el Mannes College of Music con el profesor Christopher Stone. Pero lo hice para mi propio... para mi propio acervo personal. Pero todavía no he tenido tiempo de dedicarme a la composición. Eso exige demasiado tiempo. ¿Tienden los pianistas, de alguna manera, a ser directores de...? ¿De orquesta? De orquesta. Bueno, no creo. Se ha dado el caso de Philippe Antremont, se ha dado el caso de Daniel Barenboin, pero no conozco otro. ¿Qué pasa con los pianistas orientales? Sobre todo los chinos. Ganan todas las competencias. ¿Los rusos siguen siendo los primeros lugares? No, no, no. Yo vi ahora un pianista que trajo la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional Oriental. ¿De qué concurso? Del Paloma Oshí. Ah, bueno. No, del Tchaikovsky. Ah, no, no, no del Tchaikovsky. Los rusos son como los mexicanos, que siempre sus bocheadores son los que ganan. No, no es por eso. Es porque son los que tienen que ganar. No, no, no. Es porque son los que tienen el más alto nivel. Y veo niñas y niños prodigios orientales. ¿Tienen ellos una...? Porque allá se le ha dado el valor a la música a nivel pedagógico que se le debe dar en toda parte. Y el que empieza a los cuatro o cinco años tiene una ventaja del que empezó a los doce. Claro. Entonces, por eso usted ve que hay orquestas infantiles en esos países como Japón y China, y Taiwán, Corea, que usted dice, son prodigios. No, no son prodigios. Es simplemente que el talento se aprovechó a tiempo. Aquí... Lala, a los tres años estaba tocando el piano. Aquí, pero él tiene un talento especial. No, pero yo le decía por eso, porque ya se ha discutido. Hubo unos entendidos que estaban hablando de que tendrían los orientales una destreza especial. No, ellos lo que tienen es una capacidad de concentración muy diferente a nosotros. Yo me acuerdo que yo tenía una alumna aquí que era la hija de la taché comercial de la Embajada de Japón. Y ella siempre me fascinaba porque una niña de cuatro años, ella se sentaba, miraba la partitura y la sabía. ¿Cómo esa niña podía hacer algo en su cerebro que no es lo normal ocurría? Última pregunta. Pero los orientales tienen mucha capacidad. Porque el tiempo se nos agotó. Ay, yo no creo que se vaya. Pero no puedo dejar de hacer esto. Michael Camilo, su opinión. Un querido amigo. Y claro, como pianista de jazz, es el más connotado que hemos tenido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Con una carrera extraordinaria. Laureado en varias partes del mundo. Ha tocado en los grandes escenarios de jazz. Pero no hay clásico, según él. No, yo nunca lo he oído tocando algo clásico. Nunca. Pero tiene la escuela clásica. Él sí estudió. Él se graduó en la Manhattan School of Music y aquí en el conservatorio. Pero no creo que él tenga repertorio clásico porque yo no se lo he oído. Y además él es muy compositor. Claro. Sí, muy compositor. Aunque compuso un concierto, tengo entendido, para piano y orquesta. No sé si es de jazz el tema o si es académico a nivel clásico. Pero tiene un concierto para piano y orquesta que me interesaría oírlo. Pero no lo he oído. Planes inmediatos suyos. Bueno, después que regresé al país, luego de 20 años de vivir en los Estados Unidos, estoy tratando de ver cómo llevo a cabo varios proyectos. Uno de ellos es un proyecto muy preciado para mí, que es el proyecto de mi serie de conferencias magistrales sobre la historia de la música dominicana. Porque al llegar al país me doy cuenta que aquí no hay nadie que se esté ocupando, parece que no hay tiempo o no hay recursos, sobre dar conferencias permanentemente, no una cada cinco años, sino un programa permanente de conferencias magistrales donde se exalte nuestro acervo cultural. Lo he presentado el proyecto a varias instancias gubernamentales y hasta ahora no ha habido respuesta. Espero que la haya en algún momento. Esperemos, ¿verdad? Que la haya. Porque me interesa recorrer el país entero con este proyecto. Se nos fue Arítide. Se nos fue Arítide. Y don Jacinto. Y don Jacinto que hicieron esfuerzos reales. Incluso Arítide compuso un libro que se llama Por amor al arte, por cierto, que pretende de alguna manera recoger lo que él pudo, recoger como historia de eso. Yo tengo otro proyecto que es mi libro, La música dominicana. Es un compendio de los cinco siglos que todavía no se ha hecho en el país. Nadie se ha sentado a escribir desde el lautaíno hasta el siglo XXI. Con aporte. Aquí han hecho personas que han hecho un siglo, pero yo hablo de la historia completa. Desde la llegada de Colón hasta el siglo XXI lo tengo en proyecto. Es un proyecto sumamente ambicioso que lo quisiera hacer en diferentes facetas, no solamente como libro, sino también como conferencias, como curso, como video, o sea, documentales que se pasen semanalmente en un canal. O sea, ese proyecto tiene una dimensión ilimitada. Bueno, si usted da reversa, y comienza por aquí el señor director de esta corporación estatal le pone a disposición suya este canal. Y ustedes me ayudan. Y yo me encantaría. Le encontré. Muy buena idea. Me encantaría. Porque eso sí tiene proyección. La televisión la ven hasta en la zona rural. Está abierta, está hecha la oferta. Hecha, ahí está. Gracias. Use esta plataforma. Un compromiso. Que también, use esta plataforma, que también es una plataforma digital. Así que, ese proyecto es interesante. También los invito el próximo miércoles, a las siete y media, al concierto de fin de año, en mi estudio, en la Sarazota, esquina Lincoln, en el edificio empresarial, en Segunda Casa, que es donde está el piano estame del que le hablé. Sí. ¿Dónde está la Asociación de Industria? Claro. Ahí. A las siete y media, el miércoles. El miércoles. Encantada. Muchas gracias. Víctor Soñé del Monte, gran pianista, gran músico. Un gran honor. Un gran honor haberlo tenido aquí. El honor es mío. Encantada. Buenas. Quique Saavedra tiene un concierto. Vamos a hablar brevemente con él acerca de lo que va a suceder pronto, pronto, pronto. De inmediato. Bien.